hola a todos aquí mr jonathan y bienvenidos a super mario land 2 6 golden coins ya estamos ahora vamos a la zona del árbol en el anterior capítulo empezamos en una especie de como una casa del champiñón y les he mostrado todos los lugares incluso esa cueva casinos y mejor no me metí bueno no sé qué power up tengo la verdad si les digo la verdad mejor vámonos a intentar el casino vamos con el de 50 monedas y vámonos vamos a ver qué toca hoy una flor de fuego perfecto y nos falta una sola manera para el casino de 30 monedas y ahora vamos a empezar con este con la zona árbol me ha encantado tener vidas extras pero bueno no hay que ser piquis ni quizás con hay bichos bastante extraños como el que parece vaca bueno ya tenemos la flor de fuego y por cierto ahí podemos saltar ahí parece como estuviéramos nadando en miel y tenemos vida extra pero la miel las hace que uno se alento lo hace lento y tenemos ya 11 vidas ya se me pregunto por qué se cuentan los enemigos que uno se los carga uy tengo que poner cuidado por poco y me pinchan vámonos por monedas con todas las monedas posibles para así usarlas en el casino y cuando uno empiece por ejemplo uy quítese quítese no puede ser un bombón o una tortuga de explosiva del super mario land y listo vámonos vámonos en la miel también uno es lento dentro de la miel ya me imagino porque uno es lento pues después de todo es miel y es espesa uy por casi 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 estos bichos son una mezcla de vaca y una buena oportunidad genial vamos a hundir repetidamente el de las orejas para no no era mala idea bueno tenemos vida extra que es lo más importante vámonos Vamos por las paredes de miel. Vámonos. Y listo, hemos caído. Milagrosamente. Sigamos adelante. Bueno, vamos a ir por la campana. Oye, al menos píllala. Y listo, perfecto. Hemos llegado a la meta. Vamos a ver qué pilló. Tres vidas, una flor de fuego o la zanahoria del conejo. ¿En serio? No alcancé a agarrar nada. Voy a escoger esta. Y sí, los enemigos son como variados. No son los típicos Goombas o los Koopas. Y tenemos ya la flor de fuego. ¡Wow! ¡Perfecto! ¡Uy, ese estuvo cerca! Y listo, saltamos. Saltamos, 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 saltamos. Y pillamos el champiñón. Bueno, un día por la vida extra. No, que, no, mejor, vámonos por la vida extra. Gracias a ese bicho, pude pillar la vida extra que me quitaron. Saltamos. Y listo. Y listo. Toma. Como ven, hay enemigos bastante extraños. ¡Vámonos por el corazón! ¡Vámonos por el corazón! Y listo. Tenemos vida extra. Como pensé que me iba a caer, que se iba a caer, me apresuré saltando. Y listo. Pillamos la plataforma esta. Estamos como subiendo. Por si no lo habrán notado. ¡Wow! ¡Zanahoria! ¡Mario Conejo al poder! Y por cierto, en el anterior capítulo dije que eran alas, pero no. Bueno, gracias al cielo que tengo en las orejas de conejo. Porque si no... Pude haberme caído al precipicio. ¡Nah! Como ven, no es obligatorio pillar la... La campana. Como ven. Sí. Iba a ir por el jefe. Por lo que habrán visto. Pero preferir... Preferir por ese nivel. De las mieles. Tarras. Bueno, esos abejorros son... No sé, pueden cargar con... Bolas de fuego, pero sí. ¡Ah! Salto limpio. Uy, pero... Bueno. Recibí daño. No calcule bien. Una abeja con... Una abeja con... 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 Cara y calavera. Eso sí es bastante... Aterrador. Y... Estas abejas hacen como... Estos abejorros gorlos... Hacen papel... Como un papel de tuomp. De los tuomp. Esos bloques que... Que se caen encima de uno. Cuando uno se les acerca. Este bicho no se... Como lo notan... No lo puedo saltar. Porque si no... Podría morir. Bueno. Esta vez aparece un zombie. Quítese, quítese. Corre, corre, corre. Vamos a pillar... Golpe bajo. Bueno. Pillamos monedas. Money, money, money. Dinero, dinero. El dinero. Esperamos. Por un pincelcito. Listo. En este nivel hay como... Una especie de abejas. Tanto larvas... Como abejas. Bonita, money. Wow. Qué casualidad. Casualidad de la vida. Ya veo. Esas son abejas zombies. Vamos a ver. Aquí... Nada. Aquí no hay nada. Toma gusano. Y aquí tampoco que nada. Creo yo. Bueno. Mientras... Sube. Bueno. Este bicho no... Es bastante... Inmune. Con decir bastante es muy... Es inmune. Si le da un salto justo después de pisar, uno ya... Ya consigue... Ya consigue saltar. Tomar impulso. Pillamos el champiñón. Y no creo que pillamos vida extra. Bueno. Wow. Qué lujo. Bueno. Ese sí lo necesito. Nada. Dejémoslo ahí. Y ahora... Vamos a donde está el jefe. Sí, no es... No es directamente la talla contra el jefe. Sino... Otro nivel de plataformas más. Y pillamos la flor de fuego. La de toda la vida. Y por cierto. El aspecto de esa flor de fuego es como la del Super Mario World. Eso es porque... Este Super Mario Land... Fue lanzado... Después del Super Mario World. Y ahí tenemos unos búhos que nos ayudan... Que sirven de plataformas móviles. Pero hay que calcular muy bien el salto. Si no... Imagínate. Uy. Y tenemos una nuez. Uy. Bueno. Fue muy mal calculado mi parte. He calculado muy mal. Esto está más que claro. Más claro que el agua no puede estar. Bájate. Bájate. Ups. Bueno. Y listo. Wow. El salto cuando pulsa hacia abajo puede acabar con los enemigos de una sola vez. Es el salto más fuerte que hay. Saltamos y... Lo bueno es que ganamos... Muchas monedas. Uy. Eso estuvo cerca. Esta vez no me la pillas. Y... Pillamos... El... Y pillamos el checkpoint. En caso tal que... Ya... Caigamos. Y las orejas de conejo. Listo. Uy. Eso estuvo cerca. Y pillamos una vida extra. No me arrepiento a ver... Bueno. Con estas orejas de conejo no puedo hacer esto. Y listo. Y listo. Vámonos. Pulsando. 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 Pulsando rápido. Para no caer. Bueno. Lo que estamos haciendo no es... No es volar. Sino planear. Y nos enfrentamos al primer jefe. Al jefe de la zona árbol. Que es un pájaro. Que buena idea tener esas orejas de conejo. Para así darles un golpe de salto. Para así caernos encima de ese pájaro. Y lo hemos derrotado. Lo hemos derrotado. Y hemos conseguido la primera moneda de oro. La moneda de la zona del árbol. Y eso es todo. No se olviden de darle like si les ha gustado este video. Tampoco se les olviden de suscribirse si todavía no lo están. Y tampoco se les olvide de activar la campanita. Antes de despedirme voy a enviarles saludos a... Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo. Un saludo a todos y a todas. Y nos vemos la próxima. Hasta luego. Chau.